Por primera vez se podrá regular los colectivos de consumidores necesitados de una especial protección. Se ha establecido un catálogo de derechos fundamentales a favor de aquellos colectivos que tienen más necesidad, como la infancia, la gente mayor y los adolescentes. Y también aquellos sectores que necesitan un seguimiento mayor, como los juguetes, productos nutricionales o publicidad infantil. Vicente Rambla ha mantenido una reunión con los representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios para presentarles el nuevo proyecto ley del Estatuto de Consumidor y Usuarios de la Comunidad Valenciana. Es un proyecto que recuye todas las modificaciones normativas que a nivel europeo o estatal, incluso estatutario, de la nuestra comunidad, se han aprobado de manera recién. Y lo más destacable es que establezca todo un catálogo de derechos en favor, fundamentalmente, de aquellos colectivos que necesitan ser recolzados por parte de la Administración. Lo que busca este nuevo catálogo es la seguridad de nuestros consumidores y que estén respaldados por la Administración, que vela todos los días por sus derechos.